En el Norte Mariano nos comunicamos con Mariano Gustavo, que quiero hablar de Juntos por el Cambio en Tigre, para consultarle un poco sobre las internas y sobre cómo está el ambiente político en Tigre. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Martín. Queríamos consultar cómo ves vos un poco Tigre, ¿no? Con esta pelea o con estos chispazos entre Rodríguez Larreta y entre el paseo de Samuel Richo. Mira, con respecto a la interna, bueno, que se está debatiendo sobre el partido, la gente en Tigre estamos muy enfocados en lo que es estar con el vecino, y bueno, la verdad que la gente que acompaña a Segundo, y especialmente Segundo Zanada, está como por encima de la interna, ¿sí? Entre Patricia y Horacio. Cada uno tiene su preferencia, acá tenemos como libertad de acción, pero bueno, la directiva primaria es seguir laburando en cada una de las áreas que nos corresponden, en HCD, consejo escolar, restaurantes barriales que hay, y seguir con esto desde el año 2015, que es estar con el vecino y escucharlo. Sí, la verdad que va a estar bueno la interna, pero nosotros hoy en el día a día estamos caminando los barrios, reunión con vecinos, y estamos hablando más desde cuestiones y necesidades locales, que de la rosca política a nivel nacional, que la verdad que al vecino hoy no le interesa mucho, y también desde el frente de todos se ve esto de la rosca política que no ayuda a nada, la inflación, la inseguridad, y bueno, y la falta de un panorama político-económico claro, y bueno, que eso se va a debatir en octubre. Y te hago una pregunta, y cuando caminan los barrios, ¿por dónde viene el reclamo del vecino de Tigre? ¿Qué es lo que más pide o qué es lo que más dice? Mirá, desde la seguridad, que se ve mucho el tema de seguridad, eso sí es una recurrente en todas las reuniones. El tema también de servicios municipales también, ahí también hay muchas quejas de basura, de mantenimiento de calles, salud, salud, ahí segundo haciendo mucho hincapié en lo que es el sistema de salud, más allá del debate si el hospital municipal sí o no, que te lo abro y que te lo cierro, segundo, arreglemos primero el sistema de salud que ya tenemos y que sea eficiente. Y después también el tema educación, también desde provincia de Buenos Aires, mucho que decía, el Consejo Escolar está trabajando fuerte con sus herramientas, pero bueno, hay una parte de provincia que no está respondiendo, y eso también, después se ve en los requerimientos de los vecinos, y bueno, y estamos escuchando eso. Mariano, muy buenas tardes y muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos y bueno, y saludo a toda la audiencia.